Hola que tal amigos, el día de hoy vamos a ir a un lugar muy especial que se llama el centro ceremonial Otomi, vamos a ir allá, eso está en Toluca y también ahí hizo un video Daddy Yankee amigos, ya se acaba de retirar Daddy Yankee de la música, está en este año 2022 haciendo su última gira, sacó su último disco y vamos a ir a donde Daddy Yankee grabó un video amigos, en el centro ceremonial Otomi. Entonces, acompáñenos. Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros vamos a ir al centro ceremonial Otomi y se estarán preguntando por qué estamos parados, es porque mi mamá está comprando ganchos, necesita ganchos porque tenemos mucha ropa. Vean amigos, aquí viene mi esposa preciosa. Amigos, aquí en este pueblo no sé cómo se llama porque... Pues no sé cómo se llame. Pero luego los niños se suben ahí a las casas o están afuera de sus casas y si tienes la ventana abajo, te mojan. Miren, aquí a mis hijos los mojaron. Porque pues ahorita es sábado de gloria. Mira, ahí hay más niños, ¿eh? Aguas. ¡Sube! ¡Sube tu vidrio! Ahí hay más niños, chéquense. Matías, sube tu vidrio. ¡Matías, sube tu vidrio! ¡Ahí no me dan! ¡Oh! 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 ¿Ya ves, güey? Te lo dije, Matías. Míralos de arriba. No, 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 ya no lo voy a ver. Miren, ahí hay arriba, niños, chéquense, chéquense. Vean, este camino parece que estamos en Estados Unidos, amigos. Nos dicen que estamos en Francia. Vean, aquí en el camino hay papalotes, hay reguiletes de viento. Vean qué bonitos papalotes venden. También acá los molinitos esos de viento. También venden micheladas. Pulque. Pulque. En esos jarritos. Imagínense un jarrito de pulque bien rico. Carnitas. Recuerden que este es el camino para el Centro Ceremonial Otomí, donde Daddy Yankee, amigos. Mira lo que se iba a hacer. Vamos a ir donde Daddy Yankee filmó, es, creo que se llama Limbo la canción. Para que vayan y la chequen Limbo. Y ahí es donde filmó Daddy Yankee ese video. Vean, esta es la entrada del Centro Ceremonial Otomí, amigos. Allá se ve de aquel lado. No sé si alcancen a ver. Por allá arriba. Se ve la entrada que está padre. Sí. Vamos a ver qué tal. Gracias. Gracias. Y cuesta la entrada, creo que 30 pesos, más el estacionamiento. 30 adulto, 15 niño y 20 de estacionamiento. Pero bueno, vamos a disfrutar. Mira ese encuerado. Del Centro Ceremonial Otomí. Vean, este es el estacionamiento. Y está todo rodeado de árboles. Ahorita me voy a quitar mi cubrebocas. Acá vienen mis hijos. Ah, por cierto, compramos un papalote para que lo volaran. Vean, ahí hay un encuerado otomí del Centro Ceremonial Otomí. Aquí se están tomando una fotografía. Ahí está mi comadre. Bueno, aquí ya estamos entrando. Allá está el encuerado. De aquel lado. Y ya uno camina para acá. Y hay un estanque donde hay unos patos. También está la comadre. Ahí está mi esposa. Y todo esto que parece como un dibujo está hecho así de piedra. Acá viene mi suegro. ¿Qué pasó, don Pinter? Ya se cansó. Si esta es la subidita del puente de la Central, no manches. Mira, ya me puedo subir por ahí. Por esa rampita. Y los arbustos tienen formas de osito, de conejo, de serpiente, de tortuga. Eso no sé qué sea. Esas torres que están ahí, no sé qué sean. O esas columnas. Ahí están los policías. Y acá de este lado está el mercado de artesanías. Espero que vendan algo de comer ahí. Ya estamos entrando aquí al mercado de artesanías. Y pues hay artesanías, obviamente. Y hay dulces típicos. También hay juguetes de maderita. Ropa. Más ropa. Ahí viene mi comadre. De estos muñequitos hace mi comadre. Aquí hay sombreros. Miren toda la artesanía que hay. Lo que gusta, lo que gusta. ¿Sí? Ah, bueno, sí, porque estamos ya aquí adentro. Sí, entonces estamos lo... ¡Mira! ¡Mira! ¿Ya viste el techo, flaca? ¡Mira! 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 Bueno, ya vieron que fuimos al mercado de artesanías. Había muchas cosas muy padres. Y ahorita ya vamos a lo mero mero, a donde pisó Daddy Yankee, amigos. Vamos a estar ahí, filmando todo esto. Daddy Yankee. ¿Sí? Bueno, pues es que aquí entrenaba Julio César Chávez. ¡Mira! ¡Mira! Chéquense, chéquense amigos Está súper padre Ahí, ¿verdad? A ver, puse el papalote Que quieren volar el papalote Dámelo ¿Este de quién es? El mío es el de pericos Esas columnas, no sé qué sean Pero pues ahí están Ivón sabe porque Ivón es la que se informa de todo Vamos a ver ¿De qué son esas columnas, comadre? No sé Está muy bonito el lugar Chéquense qué precioso está Todavía tenemos que subir hasta allá Hasta allá arriba, amigos Este ha de ser como un tipo museo, me imagino Pero está grande Se parece más o menos de grande Para que se den una idea Como a la plancha del Zócalo De la Ciudad de México Y aquí, amigos Aquí donde está este color en el piso Es donde Daddy Yankee Cantó la canción de Limbo, amigos No lo puedo creer Daddy Yankee, ahora que te retiraste Venimos a visitar el lugar donde hiciste tu canción Y siento mucha emoción Y me está saliendo un verso sin esfuerzo Pero amigos, de verdad que se siente mucha emoción Saber que Daddy Yankee estuvo aquí Grabando una canción Y que también aquí estas escaleras Las subía el Canelo Álvarez Y también Julio César Chávez Que son dos boxeadores mexicanos Ahorita están poniendo unos papalotes Y las van a volar Bueno, ahora hay que subir estas escaleras Vean, aquí, aquí es donde Daddy Yankee bailó Cantó Ahorita lo vamos a ver de más arriba Así se ve desde las primeras escalones Ahí es la plancha Estos son los primeros escalones Vamos aquí al segundo nivel Aquí viene siendo el segundo nivel De escaleras Qué bonita vista, eh También puedes escalar Como lo están haciendo ellos ahí Y aquí no hay escalera Pero me tocó una rampita Que viene siendo como el tercer nivel aquí Ya lo metí, eh Ya te acuerdas, me caminas Este es oficialmente el tercer nivel Vamos a ver desde aquí Desde el tercer nivel Vamos a ver cómo se ve Donde Daddy Yankee hizo su canción Wow, chéquense Qué bonita vista Qué bonita vista Recuerden que estamos en el tercer nivel Vamos por el cuarto Yo creo que voy a subir por aquí En lugar de por las escaleras A ver si puedo A ver si no me caigo Y este es el cuarto nivel Ya de aquí Ya de aquí ya no se alcanza a ver Donde Daddy Yankee hizo su canción Vean cuarto nivel Por cierto, aquí como estamos al aire libre No estamos usando el cubrebocas Y aparte estamos muy lejos de la ciudad Por eso ven que toda la gente No tiene cubrebocas Vamos aquí al quinto nivel Vamos a llegar al quinto nivel Vamos a llegar al sexto nivel Ese es el sexto nivel, amigos Aquí hay unas chozas por si te quieres quedar 1200 la noche Aquí se quieren tomar foto Y bueno, ahí donde se tomaron la foto Se podría decir que es el sexto El sexto nivel El sexto nivel de escaleras A ver, aquí dice mi comadre Que no dejen su basura aquí Por favor, que la levanten cuando vengan Todavía nos falta llegar a esa A ver, vamos A esa bola Voy a venir por acá De este lado Tenemos Estas que son unas representaciones De conos de helado Las hicieron porque un señor Era heladero Hace mucho tiempo Ahora este es igual El sexto nivel del sexto piso Pero en este No sé cómo se llama eso Amigos, nos metimos a una parte secreta Del bosque Aquí en el centro ceremonial Otomi Chéquense Estamos perdidos, amigos No puedo creerlo Ah, huele a puro bosque Huele riquísimo Oh, ya nos adentramos más al bosque Ya estamos perdidos Llevamos perdidos tres horas Llevamos perdidos tres horas, amigos No puede ser Ya llevamos Casi cuatro horas, amigos Aquí Ya estamos desesperados Vean, todos están desesperados No puede ser Ya no encontramos la salida No puede ser, amigos De hecho, hace más frío aquí Así Bueno, amigos Ya nos vamos Ya fue todo por aquí En el centro ceremonial Otomi Dice mi sogro Que lo hizo el presidente López Portillo, don Peter Chéquense qué bonito se ve Muchas gracias Centro ceremonial Otomi Por recibirnos Y gracias a ustedes Por vernos Recuerden que todos los días Son chidos Nos vemos para la próxima See you Bye Chau 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 Gracias.